¡Hola! Bienvenidos un día más a la sonrisa de Bea Bueno, lo que vamos a hacer hoy, primero leemos la Biblia y ahora os diré lo que vamos a hacer Vamos a ver si adelantamos, porque nunca adelantamos, pero en fin, bien Isabel Fernández Rodríguez, hola Berta Saavedra, hola Mari Carmen Gómez me pregunta si las tiendas de Alc, eso que os digo yo, de Alicante, las tiendas Si son franquicias, creo que sí, son una franquicia y van poniendo donde quieren Porque es que yo veo en Alicante y poco más, no sé, de más sitios, pero no sé O alguien me dijo que sí, pero no lo sé, no lo sé Y sí que creo que es franquicia Belsi Belsi, hola Rosa María G, hola Yolanda Antón me pregunta si el spray de Pantel es bueno para hombres y mujeres Yo creo que sí Hay muchos champús, por ejemplo, no sé cómo se llama Hay champús que son para hombre y para mujer, eso es una tontería Mi churri se lava el pelo con mi champú Mi hijo se lava con mi champú, o sea, eso no tiene nada que ver El pelo graso es el pelo graso, aquí en la China Ya está Yo creo que sí Casandra Flor Naranjo, hola María Rosa Serrano, hola Ana Isabel Rodríguez, hola Pues sí, pues sí, hola Y que Ian se ha puesto mejor, está mejor, me alegro muchísimo Y que te salude a Ian y a Kilian, hola Y a ti, hola Ángeles Ballesteros Rojo, hola Vale, pues ya estáis todas saludadas Y a ver si tengo aquí, porque al decirme esto No sé si está aquí o lo pasé a la otra A la otra Biblia, sí, estaba en la otra Biblia Esta ya no está Que saludara a los niños del canal Pero lo tengo en otra Biblia Así que en otra libretilla Así que todos los niños del canal quedáis saludados Pero está en... Lo puse en otro sitio Que no es este Porque como tengo... Lo siento, chicas No, aquí no está Bueno, pues nada, a la próxima Como ya estamos terminando esta Biblia Que ya os dije, acabo esta Que es la primera La primera Ya cogeme la otra La de Miki Y ya cogeré la otra Lo ordenaré todo Y ya estará todo bien hechito Porque es que esto Hijas mías, de verdad Sí, sí, sí Esto... Madre mía Mira el que pone aquí Un bloqueo Un bloqueo Eso es lo mejor Y me lo pongo así en grande Las pongo arriba a la persona Y después bloqueo Hombre Aquí Quiero correr vuela Bueno, pues eso Ya pondré bien a los niños del canal Porque es que de verdad No están en esta Biblia Están en... No sé dónde están Se ve que la tengo dentro La tendré dentro Bueno, disculpadme Estoy aquí dándoles muchas vueltas Y esto es un rollazo De verdad que sí Pues nada A la próxima Os voy a poner todos los niños del canal En la Biblia nueva Y así ya estarán apuntaditos ¿Vale? Así no padece nadie, nadie Y nada Pues eso Lo que vamos a hacer hoy Lo que voy a hacer hoy Es algo... Algo... Nuevo Nuevo Entre comillas Bueno, sí, nuevo Me voy a maquillar con colores Que no me gustan No sé, parece Que creo que me han pedido De hecho, me habéis pedido Estos colores Pero a mí no me gustan ¿Por qué? Porque no sé Porque creo que me sientan mal Porque no los sé trabajar Porque... Por mil razones Porque hay que tener mucho cuidado con ellos Y entonces Voy girando esto Porque ya estoy Que no me gustan los colores Que voy a hacer Pero creo que se me pidieron Bueno, las dos paletas Que he sacado son estas La Soft X Revolution La Extra Spice La segunda La segunda Si la veis Ya os imaginaréis Que colores No me gustan Y he sacado esta También de chocolate Que es la Penout Buttercup Que no voy a traducir Porque digo mal Las traducciones Y luego me corregís Yo que sé Lo que ponga Y con esta Os imaginaréis los colores Si no Echarle imaginación Pues bueno Lo que voy a hacer hoy Y es que tengo chuleta No, para qué Si total Ya veis Ya veis tú Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer Va a ser Ya veréis Ya vais a ver vosotras Lo que voy a hacer Es maquillarme con eso Con colores Que no me gustan Que no me gustan Pues nada Oye, hay que arriesgar ¿No? Y aquí hay las cosas Y como me lo habéis pedido Pues yo digo Venga va Esta mañana me he levantado Y digo Hoy me voy a maquillar A ver qué pasa A ver qué pasa Vale Nada Vamos a pasar a la Cara Y me voy a poner Voy a volverme a poner Ya lo sabéis Este Como suavecito Y no quiero Voy a estar en casa Ya he salido Niñas Ya he salido Voy a ponerme este Con esta brocha Ya he salido a la calle Porque quería ir a Mercadona Por Ensaladas Ya lo sabéis Siempre os lo digo Que es lo que más me gusta Es que lo estoy poniendo todo cómodo Porque ya estoy bastante incómoda Con los colores Cuando me muevo Decirlo Vea Para Por Dios Ya El espejito Bueno pues ya os cuento Ya he salido a la calle A por ensaladas A Mercadona Y Hoy corría el aire Más fresquito Eh Han dado Hoy ya Han bajado Las temperaturas No sabéis Que sábado pasé No os lo podéis imaginar Y eso Con la ilusión O sea porque Claro Ilusión de salir De este Pueblo maldito Habéis visto la película El pueblo de los malditos Pues si no Pues esto es Pues para mí es De escapar de aquí Un ratito Una mañana Eh Llego allí Madre del amor hermoso Claro Aquí al ser montaña Hacía calor Porque hacía calor Pero claro El Coy Está 500 metros Sobre el nivel del mar Yo lo que os digo Aquí nieva En Alicante no Entonces claro Se nota muchísimo Y es calor Calor seco Y claro Las personas Es normal Las que estamos habituadas Al calor seco Pues el húmedo Y era Era No os lo podéis Y yo Mira yo me fui a vivir A Alicante Eh Yo viví allí Cinco años Voy a sellármelos Con los polvos de Douglas Porque me gustan De hecho me gustan Muchísimo Me lo voy a hacer Con esta mofeta Me voy a sellar todo Yo me fui a vivir Allí Que yo vivía Allí cinco años Y estuve Para acostumbrarme Al clima Un año Y de vez en cuando Tenía que venir Al Coy Porque es que Necesitaba el clima De Al Coy No podía soportarlo Y venía Pasaba el día Y me iba Otra vez para allá Claro Para mi casa Para Alicante Bueno Ya me lo he sellado todo Yo así todo estoy Al trabajo Ya me veis Bueno Y nada Pero fue de verdad Os lo prometo No sé cuál utilizar A ver A ver Voy a mirar los colores Porque es que Es que Es que Es un color Que no me Nunca me los habéis visto Y esto va a ser Un poco Pues creo que Voy a coger La Esta 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 Bueno Los colores Van a ser Lo que pasa Que claro Aquí me falta Una Una Ya he metido Uña Siempre estoy igual Metiendo uña En los colores Que no debo No No se nota Voy a coger Una de aquí Una de aquí Y el resto Bueno me he metido Esta uña Y el resto De la otra Vale Voy a empezar Voy a empezar Con un tono Muy muy suave Para Sellarme Todo lo que es El Esto Y ya veréis Como decís Pero vea Si tu esos colores Los odias Si los odio Pero Hay que hacerlo Y yo lo voy a hacer Y yo lo voy a hacer Porque Porque si Venga va El de essence Voy a coger este Me lo voy a poner Y Lo dejo Lo retiro Y con una Esto me lo voy a Expacir Esto Vale Chicas Y después me lo sello Con una sombrita Si no veo una sombra Muy clarita No pasa nada Cogemos Un Los mismos polvos De Douglas Los polvos Matificantes Y nos lo hacemos No hay problema La cuestión es Sellar Vale Además Tengo el cejón De cejón Para hacer Siempre os lo digo Verdad A veces me siento aquí Cojo Me quito dos pelos Vuelvo Dos pelos más Pues así Bueno Y me ocurrió Eso sabéis Que mal lo pasé Nenas Yo Yo Y se lo dije a mi churri Yo digo Conmigo no cuentes Bueno Me lo voy a sellar Mirad Empezaré con esta Con este color de aquí Con este Y se lo dije a mi churri Y dije No Aquí ya no volvemos más Hasta que no sea Pues eso Esto lo retiro Es que no sabéis La que tengo aquí delante Me lo he preparado todo Hasta octubre O por ahí En octubre Da gusto ir Da gusto ir Porque hace Puedes ir con manga corta Manguita así finita Y es diferente Bueno esto Lo de ayer Lo del sábado Bueno Lo voy a hacer No lo voy a hacer Con este Si con este Con este de aquí Con este Me lo voy a sellar Vale Todo selladito Tono igualadito Dios mía Lo que me voy a hacer Voy a hacerme un churro Aviso Las que no lo queráis ver Yo os aviso Pero Me apetece Por eso Algunas me lo habéis pedido Estas paletas Las tenéis Igual os gusta Aunque me salga Un churro patatero Y No sé Por usarlas ¿No? Porque es que Esta la tengo Esta nueva Y la soft Si que la he gastado Alguna vez Pero bueno Vale Ya hay que coger Ja 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 Si Ve a riete Ja ja Se malvada Voy a coger De aquí Es que es muy complicado Sabéis Es muy complicado Coger el color Adecuado Aquí Vale Voy a coger Este de aquí Que es así Mostaza Un color así Mostazón Naranja Pero no es naranja Naranja es este Este es más mostaza Vale No es mostaza De Dijon Dicen eso Pues nada Vamos a coger ese Y adelante Vea Tú sin miedo Aquí no hay nadie Mirándote Pareces boba Si no te vas a ver No hay nadie Mirándote Tú Tú a tu bola A tu bola Tú Si tú ya sabes Cómo va esto Ay Dios Pues eso chicas Yo os cuento eso Porque fue terrible Terrible Pero Yo no me lo esperaba Y hasta él El pobre estaba Claro Él estaba De verme Claro Porque Y muchas me habéis dicho Es que a mí me sube la tensión Me sube la tensión Cuando Me baja la tensión Yo es al revés Yo mi problema es Yo tengo la tensión siempre muy baja Muy baja A mí me sube Bueno Pues vamos a coger Qué color he dicho El este ¿Vale? Este Este de aquí Ala Ja 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 Ya veréis Ya veréis lo que hago Me voy a lucir Pero bien Y nos lo ponemos Con mucho cuidadito A modo de cuenca Mucho cuidadito Mucho cuidado Estoy utilizando el espejo Qué raro, ¿eh? No, ahora cambiaré No sé Me tengo que habituar Pero si no sé No sé, ¿no? Chicas Lo voy a hacerle Bueno Nos lo vamos poniendo Vale Este tono Lo difuminamos Ala No quiero hacerlo Muy exagerado Ya lo sabéis Lo voy a hacer Todo lo más discreto posible Hace un aire Es que lo hace fresquito Y estoy mirando Porque ayer tendí Tengo ahí sábanas volando ¿Veis? No puedo Porque no sujeto bien Ahora sí ¿Veis? Así Apoyo la mano Está libre Y saludo Y todo eso Bueno La vamos a ir poniendo Por aquí Hasta aquí La voy a bajar Porque quiero Que quede Hasta la ceja El naranja ¿Vale? Sin ponerle poti Ni nada Quiero que quede Naranja no Es así Mostazón Mostazón ¿Veis? Es un color ¿Vale? Chicas Hasta aquí ¿Vale? Ahora Lo que vamos a hacer Otra brochita Y lo que vamos a hacer Es Son muy difíciles De trabajar estos colores Ya os lo digo yo Son muy difíciles Pero lo que vamos a hacer Es Bajo Bajo Le vamos a poner Este que es naranja Naranja Este ¿Veis como ese es diferente? Vamos a poner naranja ¿Vale? ¿Veis? A veréis como cambia Las que tengáis Móviles de estos Apple Y todo esto Veréis como cambia mucho El tono Este es naranja Mirad ¿Veis? Si veis la luz rara Es eso Que está cambiando el tiempo Hace aire Mirad Pero yo creo que lo veis bien ¿No? ¿Cómo está el tema? Ya me lo diréis ¿Vale? Luego me lo decís ¿Veis? Y lo ponemos por bajo ¿Vale? Por bajo Del mostaza Se nota Se nota ¿Eh? Arriba se nota El color así Mostazón Y aquí Y bajo el naranja Os puedo decir que se nota Perfectamente A ver Un momento Ahora es que está el vecino Ahora me veis mejor ¿Verdad? Ahora sí Así eh A la luz ¿Veis? ¿Veis? ¿Veis como se define bien? Ese color más mostazón Como este naranja Se ve perfectamente ¿Eh? La diferencia Además Este lo queremos más Aquí Y para cubrir más Lo que es todo Todo el ojo Lo veis Queremos así Para cubrir más el ojo Y dejar el mostaza ese ahí arriba Ahora vamos a coger Otro Diréis Madre mía Vea Sí La primera que estoy aquí temblando Soy yo ¿Qué os creéis? Que yo estoy aquí Jijijijijona Yo estoy aquí temblando Y ahora vamos a coger Este marrón Este Para la esquina Es el más oscuro Sí Tip 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 Vamos a coger Se está nublando A ver No Es que lo quiero marrón Marrón Pues como este no Vamos a coger este Mirar este Este de aquí ¿Vale? Que es oscuro Quiero este oscuro Para darle profundidad A la esquina Le voy a dar con otro Con otra brocha Voy a coger otra brocha Limpia Y quiero darle aquí Marcarlo bien ¿Vale? Marcar bien la esquina Lo quiero marrón Es que estos A ver este Aquí tenemos otro Mirar Voy a probar con este Es que lo quería marrón ¿Sabéis? Ahora Miradlo Ahora cambia marrón Es que lo quiero marrón Yo cuando quiero una cosa Sé lo que quiero Tanta tontería ya Que sé lo que quiero Vale Así sí ¿Qué ocurre? Estos son muy difíciles de trabajar Los tonos estos Naranjas Y mirad ¿Veis? Vale Vamos al otro ojo Porque Si no lo haces bien Es un puñetazo En el ojo Que lo flipas Mirad ¿Veis? Tengo el tejón El tejón de tejón Para hacer O sea Nos llevamos ahí Un puñetazo Parece que sea un puñetazo ¿Por qué? Pero es que es Los colores Los colores Es que son puñeteros Creo Quiero que sepáis Que estos son muy puñeteros Me ha caído todo Pero Bien No me lo voy a difuminar mucho Porque quiero que veáis El efecto De lo que son ¿Veis? El marrón De lo que es Hacerlo con este Con estos tonos Puñeteros Porque son tonos Puñeteros Pero hoy me he levantado Con la manía Y he dicho Pues lo voy a hacer Salga lo que salga Ya sabéis que yo Sale mal Pues el próximo día Saldrá mejor Eso no Aquí cobardías No queremos Mirad ¿Veis? Como va quedando ¿Veis? Como va cogiendo forma A ver Estamos dándole forma ¿Vale? Empieza a coger forma Lo que es El color ¿Vale? Bueno Ahora vamos otra vez Cogemos El de La naranja Esta Y Lo difuminamos Aquí arriba Para Que no se vea Corte ni nada Vamos a difuminarlo Lo dejamos difuminadito Con el La brocha del naranja ¿Vale? Lo dejamos así Y ahora Lo que quiero hacer Que esto igual Me sale como un truñaco Pero vamos a intentarlo Porque hay que intentar las cosas Y yo soy una valiente Y sabéis que yo Que sale mal Venga chicas El próximo día ¿Qué le vamos a hacer? Si es que ¿Verdad que sí? Pues a la guía Allá vas A veréis Voy a limpiarme Esto un poco Porque a veréis Lo voy a limpiar Esto es muy práctico Porque veis Le dais la forma ¿Veis? Rup Y no os pasáis mucho Es bastante de precisión Y no os pasáis mucho Y ahora con una lengua de gato Voy a hacer Acabar de Limpiarlo Hasta Uy que aire más bueno hace Lo que pasa es que Mi problema es Pues que no puedo abrir Hoy está ahí el señor Vecino Y no ¿Para qué? Para armar líos Paso Bueno lo he limpiado un poco Y ahora lo que quiero hacer Con esta Lo que pasa es que este es A ver cuál cojo Es que quiero mirar las dos No Voy a Ya veréis Voy a coger Este Mirad Y voy a coger este dorado ¿Vale chicas? Voy a coger este Y voy a ver si encuentro Otra Eh Linguita Linguita de gato Una lenguita de gato Por favor Y si no tendré que coger esta Que no es apropiada Pero como no encuentro Otra lenguita de gato Pues esta Pero no sé si Las que sirven son las de Estas Mirad Estas que van con las paletas Estas Pues voy a coger este dorado ¿Vale chicas? Lo voy a coger Vamos a ir cogiéndolo Y lo voy a depositar Aquí En la zona que hemos limpiado ¿Vale? Esta es muy cremosa Este dorado es muy cremosa De esta Es muy cremosito Vale Un ojo Y ahora Otro ojo ¿Veis? Se queda El dorado Y ahora Para que Para el corte Cogemos otra vez La de la naranja Y lo difuminamos Vamos a hacerlo hacia afuera Para que no se vea Así muy Bueno Esto ha sido Un invento Que yo no sé Ni como me he despertado Con esto Yo no lo sé Pero Aquí vamos a hacerlo Así Así queda Que yo no sé Ni como me he levantado Que se me ha ocurrido Hacer esto No lo sé Pero bueno Pero bueno Mirad Mirad la pigmentación A ver Son estas dos paletas Esta Y la Soft Es la otra De Soft X Hay que darle Yo lo hago No voy a hacer Ya no la voy a tocar Lo hago ¿Sabéis por qué? Porque hay que Siempre estoy sacando Otro tipo Ya lo veis Otro tipo de Paletas Y yo digo Voy a sacar esta Y voy a darle Uso Para que veáis Y Voy a coger esto Que venía en una revista De Benefit Y me voy a hacer un poco El cejón Sí Así Como este maquillaje Es más extraño Más extraño Más Así las Pero yo no Es que no me gusta Hacérmelo Bueno Está más peinadito Y se queda así Más aseado Vale Y ahora Esto que no sé hacerlo Ni de Flash Pero voy a intentar hacerlo Pero solamente Esto es de Revolution No sé quién me dijo Apoya Apoya El esto No Una de vosotras Apoya la mano O alguien me dice Ah no Está limpio ¿Qué hago? Pero bueno Voy a hacerlo Para que veáis Solo el efecto No quiero Ya sabéis Que no estoy acostumbrada A hacerme esto Es una carretera ¿Y qué? A mucha gente no le sale A mí no me sale Y Lo reconozco Lo reconozco El mal sería Que dijera No, no Me lo hago Perfecto Pues no No me lo hago Perfecto Bueno Vale Ya está Ahora ya Eso me lo he hecho Me voy a poner Rimmel Es Mirad ¿Veis? Cómo va cogiendo Todo forma Yo lo que quería Era Eso A ver Lo que pretendo Es Que veáis Es que esta mañana Me he despertado Y yo digo Otra vez Y quería hacerlo Con la nueva De Douglas Con esa Con esta Me enseño Con esta Pero son colorcitos También así Rositas Y eso Y yo digo No ¿Qué puedo hacer? Y estaba pensando Y yo Eras tú No sé si me saldrá Pero voy a intentar Cambiar O sea Esto es salirme De mi zona De confort Lo sabéis ¿No? Porque esto es salirme Pero vamos Total y absolutamente Pero bueno Muchas sabréis maquillaros mejor Muchísimas Lo podéis hacer Si os gusta Lo hacéis Tenéis una idea De cómo utilizar Estos colores Naranjas Estos tonos ¿Vale? No mezcléis Naranjas Con verdes Con violetas Porque parecerán Puñetazos No lo hagáis Era para que vierais Bueno Ahora un lápiz No sé cuál me voy a poner Negro ¿No? ¿O qué? ¿Cómo está el tema? Me lo pondré negro Y ya está Porque como los tonos Son así Hoy son así Extraños ¿Verdad? Hoy Hoy ha sido Pero que de verdad Que no Y que Demostraros Que no me da miedo Voy a ponerlo marrón Pero no Ponerlo hasta aquí Ponificar hasta aquí Y ya está Que ya veis No me da miedo Experimentar El maquillaje Es para eso No me da miedo Igual os gusta O igual no Me lo decís en comentarios Si os ha gustado Si no os ha gustado Bea Pues sí que nos ha gustado Ha sido un experimento Y nos ha gustado Mira Bea No nos ha gustado Te hubiera faltado esto Ya sabéis Que yo Críticas constructivas Las quiero Las quiero Porque Si por mejorar Por todas Voy a coger este plata Para darle un poco de luz Aquí dentro Que ya lo sabéis Y así Se me abre más El ojo Aunque este maquillaje Lo abre Como podéis ver Este maquillaje Lo abre Abre bastante Ahora que Que hago Que me falta Un poco de corrector Hoy sí que me estoy aquí No tengo muchas ojeras Porque he dormido Es que No debería utilizar Porque son muy buenos Para hacer el corte de pliegue Pero bueno Si no Creo No sé si hay ya Es que no lo sé En Druni No lo sé Porque quería poneros uno Tengo ahí uno nuevo Igual os lo pongo en el cofre Tengo ahí uno nuevo Para que Os lo pondré Sí Aunque yo me quede sin él No pasa nada Os lo pondré en el cofre ¿Sabéis por qué? Para que veáis Por si no lo tenéis Para que veáis La precisión que tiene Al aplicarlo Ya habéis visto Para el corte de pliegue Que bien ha trabajado Vosotros os hacéis la La forma ¿Veis visto? Y se queda Así que creo que os la voy a Tengo uno nuevo Uno, no Uno, dos, dos Yo os lo pongo Si no Ya veis Ya veis el problema Me da igual Para que lo probéis Esto Vamos a ver Un consejo importante Os lo digo de verdad No os apliquéis Como hago yo Yo porque estoy grabando Y así tengo que terminar Pero no os apliquéis Los polvos Cuando enseguida Que os pongáis El corrector Os ponéis el corrector Os esperáis un rato Seguís haciendo otras cosas Volvéis a pasaros Para corregir Todos los pliegues Y luego los polvos ¿De acuerdo? Porque O si os quedará mejor ¿Vale? No os marcará el pie Voy a hacerme la cara De pez Ya lo sabéis Porque confío Confío plenamente En mis polvos Revolution Como este Maquillaje es más elaborado Total Voy a estar en casa Si viene Será mi nuera Y mi hijo Y como ya saben De que va el tema Dirán ¿Qué? ¿Ya has hecho tutorial? Sabéis El sábado Vivía a mi hijo Dice Ya sé dónde vas Vivió con mi churri La carretera de Alicante Dice A pasar el fin de semana No sé yo Astuto Como una gacela De Thompson Mi hijo Bueno eso Y ahora Os voy a Me voy a poner colorete ¿Os acordáis que ayer Os dije que había comprado Del primar Que os he puesto El colorete A ver Miradlo Y si no me lo pongo Y ya está Había sacado Mirad Este es el de Revolution Tengo dos Uno de Revolution En degradé Y este es el que compré Ayer en Primark De un euro Mirad ¿Lo veis? ¿Veis? El degradé Pues vamos a probarlo Como lo tenéis en el cofre Mira lo guardo ¿De acuerdo? Vamos a ver Lo voy a coger todo Lo voy a coger todo Así Quedará oscurito Porque mirad Pero bueno Es que como tengo el esto Me marca Me he puesto el contorno Me lo marca Es mejor A ver La parte de arriba solo Es Queda amarronado Mirad Y al ponerme el contorno Mirad ¿Habéis visto lo que ha pasado? Ha subido muchísimo de tono Pero no pasa nada Aquí tenemos solución Y lo sabéis Para todo Yo ahora voy a cogerme ¿Qué os pasa esto? Lo tenía ahí Mirad Los polvos Los que tengáis Le dais Y lo aclaráis Mirad ¿Veis? Y se aclara enseguida Que no Las esponjas Que tenía aquí Dos esponjas Pero ¿sabéis qué pasa? Que como vienen los gatos ¿Qué no me las habrán cogido? Porque tenía dos esponjas mojadas Estaba el uni por aquí Sospecho Sospecho que ha sido el uni Ah no Hmm Yo digo sospecho Están aquí Mirad Se guarda Un necesar Mirad ¿Veis? Mirad Mirad como se rebaja todo O sea No os preocupéis De que os pasáis Porque mirad ¿Veis? En si ya todo rebajado Vale Ya sabéis que este es amarronado Tirando al marrón ¿Eh? El colorete ¿Veis? Y así lo hemos probado Ahora me voy a poner esto Y a ver si lo hace más rosáceo Lo hacemos más rosáceo Y si no pues nada Aquí Me gusta mucho este Porque ahora lo compré Y el de la paleta ¿Eh? Que os decía yo La paleta la voy a sacar Porque el colorete me gusta Lo tengo que usar ¿Veis? De todos modos Le va el maquillaje Porque claro Son tonos así Naranjosos y todo Y tampoco Meterle la cara rosa Yo creo que no sé Hasta qué punto Le diría así rosas No sé No sé Bueno y ahora pintalabios Sin duda Sin duda Me voy a poner Esperaros Sin duda El de Yo pensaba Y ahora pintalabios El de Bourjois Mirad ¿Veis el tono? Mirad los tonos Vale Me voy a poner Esto es muy suave Tengo los labios Del sábado Más secos Que el ojo Un tuerto Lo podéis poner Más amarronado Menos Esto un pelín Un pelín Más amarronado Mejor ¿Entendéis? Un toque De amar... Un pelín Un pelín De amarronado Yo creo que diría mejor Vamos a probar Un pelín más amarronado Este es el de Mercadona Marrón Más amarronado ¿Vale? Yo eh Para mí Ahora Cada uno aquí Es libre Ya lo digo yo Que aquí el maquillaje Es libre Bueno Este es el maquillaje Que os propongo Hoy Me voy a poner mi bruma Porque la cara Me la está pidiendo Más con este calor Bueno Aunque hoy Eso Ahora termino Y ya abro Y todo Y lo recojo Todo Ya No os creáis Que esto Yo abro Y me voy al salón A te creas Bueno Este ha sido El maquillaje Con el que me he levantado Esta mañana Pensando Yo digo Voy a hacer otra cosa Que me salga de mi Zona de confort Pero que lo vean Que hay Infinidad Imaginaros Esta no es Entonces quería hacer Justo esto Que estáis viendo Quería hacer Este maquillaje Para que veáis Eh Como se pueden trabajar Las Las sombras Naranjas Mostaza Dorado Marrón No sé si os gusta Me encanta Yo os digo que este De verdad No me lo esperaba Esto es salirme De mi zona De confort Al 100% Pero me parece Un ojo A mi Como es mi manera De ir por casa De maquillarme Es mi manera De ir por casa Me encanta Me parece Muy bonito Este maquillaje Esto hay que integrarlo Bien Que no se quede Los cortes Pero me gusta Mucho 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 Yo A ver Cada persona Ya sabemos Que es Un mundo Pero de verdad Os digo Que Es lo que tenía Metido hoy En la cabeza Voy a coger Otra vez El Esto El iluminador Voy a poner Un pelín aquí Vale Mejor Mirad que bonito Queda con el iluminador Mirad Ya me lo diréis En comentarios Si os ha gustado Si no Si esta combinación Vosotras os lo haríais Mirad que sencillo Que fácil Lo que os digo Quiero Simplicidad De verdad Y espero que Esto haya sido La cara se me ha ido De las manos Porque ha sido Pero si todo se ha podido Ya veis Que con la Tututututu Tutututu Todo integradito Con una esponja Monjadita O lo integráis todo Y vuelve al sitio No tenéis ningún problema Porque todo vuelve al sitio Con polvos Y la esponja Húmeda Todo al sitio Lo que os digo Lo que a mi respecta Mirad Yo espero que se vea Es que yo no sé Ni como se verá esto Que se vea bien Que os guste De verdad Que os guste Por eso Por la salida De confort De las paletas Siempre rosita Siempre lo mismo Y con estas dos Que es la Otra de las Of X Y con esta Esta que era Esta venía con el corazón La compré yo hace tiempo No la uso Por eso Pero viendo ahora El maquillaje que me he hecho Lo voy a usar Y me lo voy a hacer Os lo pasaría a la calle Porque me ha gustado Mucho Bueno chicas Pues esto es lo que os quería enseñar Esto es lo que El maquillaje que se me ha metido Esta mañana en la cabeza Y bueno Me ha gustado Decidmelo todo en comentarios Y como siempre Decidme todo lo que queráis Que ya veis que yo Os contesto a todas A las nuevas Bienvenidas Muy bienvenidas Espero que os divirtáis Que esto es lo que hay Lo repito Todo low cost Todo de ir por casa Todo maquillajes No Pues eso Sencillos Que no os de pereza Sorteos Tonterías Mamarrachadas Que estoy para atrás Si es que estoy muy para atrás Ya lo sabéis Y todas esas cosas Que me pasan en mi vida Que yo os vuelvo entrando Porque mi vida Es un poema A pesar de que no salgo de casa Me pasan mil cosas En mi vida En fin Que espero que os haya gustado mucho Que espero vuestros comentarios Como agua de agosto Y de verdad Que os haya gustado No se Se ve que he soñado Con este maquillaje Y me he levantado Pues digo Pues lo voy a hacer A ver que pasa Pues nada Muchísimas gracias a todas Por verme Como siempre De verdad Que os haya gustado Y si no Pues también me lo decís Que no pasa nada Siempre con Comentarios constructivos Son todos muy bienvenidos De verdad que si Por lo tanto Y que os he dicho Que os iba a meter Ah y ya sabéis Os voy a meter Esperaros 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 Es que lo tengo aquí Miradlo Miradlo Si es que veas Sabe más Que los ratones colorados Aquí lo tenéis Está nuevo Mirad Está totalmente limpio Nuevo Y vuelvo a repetir Se va a Esperaros Al cofre ¿De acuerdo? Os lo voy a meter En el cofre Para que así Es de Catriz Es de Catriz Para que tengáis La precisión del corrector Uy estoy así Y se va Como siguen habiendo Huequecitos Al suelo ¿Veis? Las nuevas De esto va este canal ¿Veis? Tiene hasta el plástico Os lo meto ahí Y mirad Se va llenando Ya lo sabéis Para todo el mundo A las 2.500 Ya lo sabéis Repito Se sorteará Todo Cofre incluido En un paquete Recibiréis Todo esto En un paquete Yo no me quedo Cofres Para vosotras Con todo su interior Hay gente que no lo sabe Pues yo lo explico Y nada Chicas Ya sabéis Que esta semana Se me cruzará el cable Y sortearé los labiales Los dos lotes Y nada Yo creo que ya Hasta aquí Porque ya está bien De enrollarme Vea Cállate ya un ratito Vete a exportar Y a editar Ya está bien Que hasta el vecino Se va Aunque tenga las ventanas Cerradas Que os haya gustado mucho Porque lo he soñado O me he levantado con la manía Y hasta aquí Muchísimas gracias a todas Por verme Como siempre Suscribiros 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 Dale like Like Hasta que se rompa el dedo Comentar 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 Y como siempre os digo Yo os diré Que nadie Nadie os quite la sonrisa Porque a mí Esta que está aquí sentada Nadie 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 Se la va a quitar Hasta la próxima Adiós